Uy, señora Glorita, miren, aquí le traigo lo que me pidió. Ah, sí, pues no, no deseo, disculpe. ¡Por qué! Los turrones de la señora Gloria, que son exquisitos. A mí no me ha agradado nada de chiquito. Porque no me gusta. No me gusta. ¿Qué cosa quiere que te diga que me guste el turrón? Pero si usted me pidió cinco turrones la vez pasada. No se mató muy duros, muy piedras son. ¡Ay, por favor, señora Glorita! ¿Cómo va a ser? ¡Ay, no, 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 no! No, es una broma, pues, si tú sabes que me encantan esos turrones. ¡Ay, ya, ya, ya! Son deliciosos. Son de hecho por la misma Gloria, ¿no? Por la misma Gloria. Ya, no le lo compras. Es mi hermana. Bueno, bueno, señora Glorita, ¿saben qué? Miren, ay, mi hijito Arturito está mal. ¿Cómo va a ser mal Arturito, caramba? Que quisiera llevarle una cápsula para que se sienta bien. No, 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 nada de cápsula. Un panadol infantil. Y una vez, infantil. ¡Ah, pero! Por supuesto, panadol es lo máximo para los niños. No, no, pero yo aquí, mire, es lo que él quiere. Es una cápsula. Es un malcriado, pues, pero él quiere otra cosa. A ver, ¿qué quiere el niñito? Claro, es que quiere una cápsula que no sea para tomar, sino para jugar. ¿Sí? Bueno, para jugar ya, pues, yo tengo que poner una cápsula. Pero tú le das un panadol por lo bajo. Ah, sí, 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 por supuesto. Acá tengo una cápsula. Este es malcriado, pues. Ah, aquí está, vea. A ver. Esta cápsula, ¿ya? Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Ay, 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 ay. ¿Este quiere que aquí puedan entrar sus muñequitos? Claro, mire, usted lo que tiene que hacer es... Abre acá. ¡Muñequitos! ¡Qué muñequitos va a estar ahí! Pero claro, pues, señora Gorita. Mira, lo que el niñito quiere hacer es jugar a los astronautas, ¿ah? Por eso es que me ha pedido una cápsula espacial para que pueda entrar sus muñequitos. Pero, ¿a quién es la cápsula que usted me ha dado? No creo que entre ninguno, ¿ah? No, no, pero la patada que te va a meter te va a decir llegar al espacio sin cápsula. ¡Ya, la tiene que caer! ¡No, señora, que... ¡Ya, caramba! ¡Ya, caramba! Señor, 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 mire, estamos promocionando estos nuevos productos, etiquette desodorante anti-sudoral. Y como lo ve a usted tan peinadito, tan así, tan limpiecito, le voy a recomendar el cool de frescura. ¡Qué es todo fresco! ¡Usted que es todo fresco! ¡Mire, mire, mire! ¡Qué es verdad, señorita! ¿Qué tal, señora Gloria? ¿Cómo está? Bien, mire, mire, está acá. Te apuntó los desodorantes, ¿ah? Sí, sí, tú cuentas. ¿Aquí no somos... No, 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 no te hacen el 3x4. Ya. Aquí, viniendo a la ver, pues, señora Gloria, este, con la novedad... Ya me viste, pues, ya te puedo decir entonces. Viniendo a la ver, no viste. Claro, pues, pero además para contarle, pues, que estoy en pleno preparativo para mi pollada que voy a utilizar. ¡Ah, caramba, va a ser una pollada! Sí, sí, sí. ¿Pero qué celebras? Eh, 20 años de vida artística. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Qué gracia, señorita! ¡20 años de vida artística! Sí, pues, así es. ¿Y qué se siente recibir durante 20 años tantas cachetadas? Bueno, a mí me tocó perder, pues, a otro ganar. Caballero, nomás, pero que se hizo costando entonces la cachetada. Bueno, pues, hijita, o sea, son 20 años ya. Así es. Y piensa cambiar ya de rubro, o sea, vas a cambiar de cachete para la otra, para nada, el nuevo mejío. Hay que poner la otra mejía, nada más. ¡Ah, ya! ¡Claro! O sea, 20 años más en el otro, ya. Así es. Oye, y a ver, explícame, qué buena idea, esto de la pollada. Sí, una pollada con yuca. Aquí es con el Banjarín de Gustavo, pero aquí. No, pues, no sea faltoso, pues, no sea faltoso. No, con yuca, pues, sí. El 20 de noviembre. Este sábado, este sábado. Este sábado. Claro, a partir de la 1. ¿De 1 a 3? De 1 a 3 de la mañana. Avenida Canevaro 840 Lince. Ya pueden ir comprando su... Tarjeta. Su tarjeta. Claro, claro. Y enfrente nomás lo venden. Me van ahorita, ahorita salen de su casa y se me van a la avenida Canevaro 840 Lince. Ya le están vendiendo las tarjetas, ¿no? Para la pollada. Así es. Este, bueno, aparte de la pollada va a haber a alguien. Ahí es una... O sea, que la gente siempre sabe que quiere ir a mirar a alguien ahí. Bueno, sí van a ir los artistas de, ¿qué te digo? De JB, ¿no? Ah, ¿que alguien va a ir acá? No. 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 Bueno, a mí me han prometido ir, ¿no? La chica de Sarita, Daisy, no sé. Perdón, Sara, ¿vas a ir tú? ¿Vas a ir? No. ¿Quién más va a ir? También me dijo Mariela, Rocío. ¿Qué, tú vas a ir, Mariela? Pero usted tiene una vez invitada, usted va a ir. No, yo no tengo tiempo. Yo te promociono tu pollada, pero yo no puedo ir. Perdone, porque la verdad que va a ser una cosa, pues, este, no, para compartir, de partir, este... Ah, ya, 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 bueno, ya. Este 20 de noviembre, de 1 a 13, la avenida Canebar 8, 40, Alice, ya están en la venta de las entradas. Sí, 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 efectivamente. ¿Se puede decir el precio o no? Claro, porque... Ya. ¡60 soles por persona! Mentira, mentira, 7 soles. 7 soles. Regalaba. Así es, este... Ya, ahí vamos a estar, precios de Yukita, ¿ya? Claro, eso queda para usted con mucho cariño, señor. ¡Ah! ¡Ah, esa bonita! Oye, la presentación es por... Gracias. Ya, por los 20 años. Ya, hijito. ¿Y ahora no quiere que le haga la limitación de cómo va a ser apoyada? No, porque... No, 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 ya, pues, ya muy largo, pues, hijito. Ya, 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 entonces ya me voy, pero... ¿Qué querías hacer? No, no, quería decir nomás cómo mataba a la gallina, cómo hago esto. A ver, rapidito, a ver, rapidito, a ver. Este, mire, agarro la gallina y comienzo este... De repente, este... ¿Qué es eso? Que estoy dándole vuelta a la gallina para matarla. Ah, se les da cuenta. Ah, después, el pepueso le agarro así, pues, ya. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya le rompí después. Ah, ya, la gallina, claro, ya le rompí la gallina. ¿Qué gallina? ¿No era apoyada? Ay, sí, me conocí un tan... ...masculito. Ya, ya, sale el... ¡Ay, Dios mío! ¿Estás siempre? ¡Ya! Ya, cierra, 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 cierra ahí. ¡Aquí, Dios mío! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Cierra ahí! ¡Mira, amiguitos míos! ¡Estás siempre lo quebrándolo! ¡Y tiene que ser bien bonita! Mmm... ¡Sí! ¡Mira mi bonita! Por fuera, flores y por dentro. ¡Ya, sí! ¡Eso son bonitos! ¡Pero yo les puedo usar! Ah, no, pero tu papi, sí, acá hay uno especial para él, porque me han contado, sí, me han contado que tu papá es un machado, así, un hombre todo galanazo, así, me han contado, ¿ah? Me han contado. Me han contado, sí. Y ese es bueno para él, porque este es para hombres así, con personalidad. ¡Ahí está, ya, ve! ¡Ya! ¡Oye, tú como golesas a mi viejo, ah! ¿Ah? ¡Tu juan, tu pelota, también! ¡No, lo que pasa es que la vez pasada pasé por su lado y le olían las alas, toma! ¡Saludad, señora Gloria! ¡Saludad, boichita! ¡Por su papá! ¡Gracias!